Las organizaciones solidarias han servido de soporte y estímulo para el desarrollo del país y han demostrado ser un sector que crece y se fortalece con el tiempo. El Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014, Prosperidad para Todos, incluye la importante tarea de fortalecer estas expresiones asociativas de la sociedad civil. El Presidente de la República, Juan Manuel Santos, en uso de las facultades extraordinarias que le otorgó el Congreso de la República para modificar la estructura de la Administración Pública, creó a través del Decreto 4122 del 2 de noviembre de 2011 la Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias, entidad con personería jurídica, autonomía administrativa, financiera y patrimonio independiente adscrita al Ministerio de Trabajo. Organizaciones Solidarias tienen como misión dirigir y coordinar la promoción, planeación, protección, fortalecimiento y desarrollo empresarial de las organizaciones solidarias en Colombia, representadas en organizaciones de economía solidaria, cooperativas, fondos de empleados, asociaciones mutuales, organizaciones solidarias de desarrollo, grupos de voluntariado, fundaciones, corporaciones, asociaciones y organismos comunales. Entre las principales funciones de la Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias se encuentran la elaboración de los planes, programas y proyectos de fomento, desarrollo y protección del Estado con respecto a las organizaciones solidarias, establecer estrategias que promuevan el fortalecimiento de las actividades de la economía solidaria y el trabajo digno en las organizaciones solidarias, coordinar redes de trabajo para el estímulo del desarrollo empresarial, científico y tecnológico de las organizaciones solidarias. Y para seguir contribuyendo a la economía nacional, organizaciones solidarias como ejecutora de políticas públicas del Ministerio de Trabajo para el Sector Solidario reflejará su función dinamizadora en el emprendimiento y la creación de empresas con principios y valores solidarios, la generación de empleo formal a través de la creación y fortalecimiento de las formas organizacionales solidarias, el apoyo y fortalecimiento del desarrollo empresarial de las organizaciones solidarias con estrategias transversales en los sectores económicos y administrativos del país. Para cumplir con su misión, organizaciones solidarias genera alianzas estratégicas con entidades públicas y privadas nacionales e internacionales, como ministerios, altas consejerías, gobernaciones, alcaldías, gremios, organismos del sector y de cooperación internacional, que son especialmente importantes para el desarrollo empresarial, académico, investigativo y productivo de las organizaciones solidarias. Organizaciones solidarias cuenta con un equipo de profesionales capacitados para fomentar, asesorar y apoyar las organizaciones del sector solidario a lo largo de todo el territorio nacional, promoviendo el desarrollo de la cultura de la solidaridad y la asociatividad en Colombia. Para la Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias es fundamental la integración de todo el sector solidario, con lo que se logra su fortalecimiento y el de las organizaciones que lo conforman como una muestra de que la solidaridad y la asociatividad son la mejor alternativa para el desarrollo y prosperidad de los colombianos. Gracias. 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 Gracias.